Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este enlace. Como siempre, Tere, platícanos qué has logrado ahondar en esta situación que desde el 17 de noviembre se suscita esta intervención y que ha estado mantenida muy secreta por parte de la Universidad de Guanajuato. Así es, a raíz de que existe este documento del Estado que pocos conocían. Háblanos más fuerte, Tere, por favor. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, te comentaba que a raíz de que existe este documento que pocos conocían porque no publica todo. Tere, se corta un poco la llamada. No sé si no tengas buena recepción, te volvemos a marcar. Sí, bueno. Sí, bueno. Hola. Fíjate que no. No, ¿tendrás algún teléfono fijo cerca? No, estoy en el centro de convicción. Y probablemente por eso se... Sí, se corta un poco. Se corta la señora ahí en Guanajuato. A ver, vamos a tratar de seguir. El documento que es el oficio que envía el rector a la división, ¿no? Así es. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar opiniones sobre esta situación que es... Pero platícanos, ¿qué dice el oficio? Lo tenemos publicado en la página de Zona Franca, pero tú recuerdas bien que básicamente en qué se centra. Este oficio está titulado como un acuerdo para que se garantice para el buen funcionamiento de la división de derecho político y gobierno, perdón. Y después de una serie de argumentos legales que justificarían esta intervención del rector general Luis Felipe Guerrero Agrippino, pues bueno, de ahí se... Entre una de las cosas que se menciona es que el Consejo de Honor de la universidad hizo una revisión en esta división y detectó algunas... No recuerdo exactamente las palabras, pero detectó algunas irregularidades que podrían poner en riesgo la gobernabilidad y el funcionamiento de la división. Y de ahí que recomienda que el sector general pues haga, que tome las medidas pertinentes para que se garantice el funcionamiento de esta división. Entonces, después de esto, pues el rector obviamente hace lo correspondiente, genera este acuerdo que es firmado junto con la rectora de campus, Teresita Rendón, y encomienda a una serie de colaboradores de la rectoría general, sobre todo a su asesor... a su coordinador de asesores, Benjamín Valdivia, que tiene la encomienda para implementar medidas y recuperar la excelencia académica perdida. Esa palabra es importante, la excelencia académica perdida, ¿no? Ah, sí. Desde que ya hay un oficio que es para el funcionamiento de algo que debería funcionar, que tiene una estructura importante, donde recientemente hubo cambios, se nombraron nuevos directivos. Bueno, pues sí, llama la atención esto. Llama... Sí, dime. Sí, digo, llama la atención esta palabra también de fortalecer la gobernabilidad, porque pues quiere decir que no hay gobernabilidad, ¿no?, que el director de la división... Mira, me llama mucho la atención el punto 3 del artículo, donde pide que se le faculta al interventor, que es Benjamín Valdivia, organice la estructura administrativa para su buen funcionamiento, sujetándose a los lineamientos establecidos por el rector general, porque aquí se hace un lado la estructura normal de mando de la universidad, la pirámide de mando, la rectora de campus, Teresita Rendón, pues ya no aparece aquí, es directamente el funcionario nombrado como interventor o delegado y el rector general que decide entrar de lleno a la facultad de la que él mismo es egresado, ¿no? Ya no es facultad, ahora es división y departamento, división de derecho político y gobierno y departamento de derecho. Bueno, Tere, pero el oficio no dice una cosa que tú lograste averiguar, el tema de que un posgrado que Conacyt había respaldado le fue retirado a esta división por algún problema que parece que es de tipo académico. Así es, dentro de esta investigación que hicimos a raíz de esta intervención, para saber por qué se da esta intervención, pues fue porque se perdió el registro en el padrón de excelencia de Nacional de Postgrados de la Conacyt, de la maestría de ciencias jurídico-penales, de la UG, una maestría que nos comentaban algunos profesores con los que logramos hablar, pues que era de las mejores, pero por la falta de indicadores, no alcanzaron más bien los indicadores para que se volviera a registrar para este ciclo esta maestría y ellos achacan esta pérdida del registro al desinterés y el abandono en el que tiene algunos programas como este, el director de la división Eduardo Pérez Alonso. Ese sería el origen de esta intervención de derecho del rector Felipe Guerrero. Y luego tú platicaste, bueno, con algunos maestros que pidieron que no viéramos a conocer sus nombres, parece ser que hay un clima ahí de, pues de represalias a quienes se apartan de la línea oficial que te dicen que, te documentan que están pasando cosas delicadas, ¿no? Así es, logramos hablar, pues sí, con cuatro o cinco profesores que pidieron que se omitiera pues su nombre por miedo a alguna represalia, porque dicen que en derecho, pues las cosas, este, hay un juego de poder, que en el Departamento de Derecho quieren todo, no dejan meter a las otras áreas. Y que, pues sí, lo que notamos, lo que vimos es que el descontento por esta intervención es generalizado, pero pues nadie quiere, nadie quiere, por lo mismo nadie quiere hablar así públicamente, dar a conocer esto por el temor, ¿no?, por el que, lo que se pueda venir contra ellos. Pero todos los entrevistados coinciden en que, este, desde que llegó el director de la división, Pérez Alonso, pues las cosas no están funcionando, hay un desorden administrativo, como mencionan, este, desde que no hay un honor sobre las aulas, las clases de cada, de cada docente en, en las aulas, no saben en qué aula van a ser, los cambian, y la falta de liderazgo del director, también mencionan que esto ha provocado la, la baja en la calidad de los programas que está ofreciendo la Universidad de Guanajuato, en, en, específicamente en esta división de, 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 de derecho, incluso, pues, pues, algunos mencionan que, que el hecho de que, eh, Eduardo Pérez Alonso esté como director, pues, pareciera que es un pago de favores de, del rector Luis Felipe Guerrero Agrippino, con el líder de la ATAU, eh, Víctor Jiménez. Alguno de ellos, recuerdo bien que, que, que nos comentaba que parece que Benjamín, eh, no, perdón, que Eduardo Pérez iba pasando por ahí por la plaza del Baratillo y, y se asomó el rector y dijo él, vente de ese rector, perdón, director de división, sí, sí, ponte, pero que no tiene la capacidad para resolver nada, eh, no tiene la capacidad para sacar los asuntos, para, para garantizar. Y, y tiene muy poco en el cargo, ¿no, Tere? Digo, sustituirlo sería complicado porque habría que ir, yo creo, que a un nuevo proceso de elección. Entonces, por eso prefieren hacer esta maniobra de ponerle, eh, bueno, una estructura paralela que lo saque del apuro. Así es. Y, y bueno, eso es lo que los, los maestros comentaban, que, esto sería, eh, que además de que deja a un lado, quien debería de estar resolviendo esta situación, sería la, la rectora de campus, eh, Terecita Rendón, este, pero, pues, no es así, el rector prefiere, eh, mandar sombras, decían, mandar sombras a los funcionarios de derecho, este, para arreglar todo este desorden administrativo y académico que hay en la división. Muy bien, pero. Estaban, eh, que cuando Terecita Rendón era directora de la división, que no sucedía, entonces, pues, coinciden en que esta baja, este desorden, viene desde que, eh, este, Eduardo Pérez Alonso. Bueno, y hay un factor de poder importante que es el doctor Julio César Cala, que hemos visto ya su gran influencia sobre Guerrero Agripino y cómo, eh, bueno, pues, incluso ha logrado eximirse de situaciones como este acoso que le practicó a una joven becaria. Eh, también se habla de que él es un poder tras el trono al derecho y también por eso hay esta interferencia donde la doctora Terecita Rendón, pues, no puede ir a fondo en toma de decisiones, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Sí, Tere. Sí. Te decía, no te comentaron el factor de poder que es el doctor Julio César Cala. Alguno de ellos sí salió al tema, este, sí mencionan, pues, que ahí hay cotos de poder que no dejan avanzar, este, 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 el desarrollo de la división, esta estructura y, pues, que todo viene de ahí, desde que no dejan manejar ahí bien la situación a Terecita Rendón, que hay algún, algunos bloqueos por esa situación. Este, y bien, como lo comentas, este, Julio César Cala, incluso dicen que, que esta maestría que se pierde, él, él, él llega y propone la de derechos humanos, que resultaría un poco como de risa, ¿no?, por el asunto o por la investigación de la que él viene. A la que él fue sujeto, sí. Nos informan, porque ha habido muchos comentarios, la nota ha estado circulando mucho, ya estaba muy leída, que ya no está a cargo de la, de la, de este, no sé si es diplomado, este posgrado en derechos humanos, sino que ya se lo entregaron también al director de la, de la, del Departamento de Derecho, Eduardo Aztraín. Ah. Pero bueno, Carmen, yo creo que es un tema que amerita darle seguimiento y estar pendientes. Vamos a, a dejarlo de momento, porque también te quiero preguntar, ¿qué pasó ayer en Guanajuato Capital, que había estado más o menos la ciudad de Guanajuato exenta? Bueno, más o menos, porque sí ha habido hechos de violencia, ataques y ejecuciones. Recuerdo el del, el, un, un propietario de un puesto de tacos, de una, de un pequeño restaurante, una taquería muy conocida en Guanajuato, los países hace unos días, pero ayer ocurrió otro ataque en una colonia en Guanajuato Capital, la colonia Villaseca, a dos personas, ¿no? Sí, así es, por, por, por la tarde, ayer domingo, cerca de las cinco de la tarde, pasadas de las cinco de la tarde en la zona sur en esta colonia Villaseca, los hombres que vivencian. ¿Dónde se encuentra la colonia Villaseca, Tere? Perdón que te interrumpa para ubicarnos. No, perdón. ¿Dónde se encuentra esta colonia Villaseca? Se ubica por la zona sur, allá más o menos de la donde se encuentra, la avenida Santa Fe, donde está la Procuraduría por esa zona, la Procuraduría de Justicia. Ok, ya me ubico en el sur, digamos, toda la zona de Puentecillas por allá, y cerca de la Procuraduría. Bueno, y además hay mucha vigilancia. ¿Y qué pasó entonces el día de ayer, domingo? Estaban estas dos personas, llegaron, parecen eran hermanos, llegaron ahí a ese negocio de venta de alcohol, y los testigos señalan que en una camioneta iban hombres armados y atacaron balazos, dispararon contra estas dos personas, pero solo resultó herido uno, quien fue, que resultó herido, y tres impactos de bala en el pecho, y tuvo que ser trasladado de emergencia a los tipos generales, pues se trasladó los medios, los testigos señalan que fue en una motocicleta que se trasladó al herido, y al llegar las autoridades, los elementos de seguridad de las fuerzas de seguridad y la policía municipal, acordonaron el área, pero ya no identificaron a los presuntos responsables de este ataque, no hubo detenidos, y como bien lo dices, resulta preocupante que empezando el año y en Guanajuato Capital, donde las cosas o parecía que la delincuencia no nos alcanzaba, ya se han registrado al menos tres, que yo recuerdo ahorita, al menos tres casos de ataques con pistola, ya bien lo acaba de comentar, el ataque en la taquería, donde murieron dos personas, y no mal recuerdo, este de ayer, el caso de la familia del joven. Bueno, ahí podemos hablar de otro tipo de hechos delictivos, en el caso de esta familia que vivió la tragedia, donde los dos padres fueron asesinados por su hijo y su hermano menor, yo los separaría, porque bueno, son víctimas de homicidio doloso, pero no es una cuestión vinculada a pandillerismo, ataques del crimen organizado, etcétera, así es. Pero bueno, sin duda una semana para Guanajuato también, pues grave, impactante, ¿no? Sí, ya hace unos momentos hablaba el alcalde sobre estos hechos. ¿Qué dijo Edgar Castro? Ya nuestro alcalde no es tan claro, nunca, bueno, es que sí. Te pierdo un poco y es importante lo que tienes que decirnos, a ver, otra vez, estaba muy bien la comunicación, si regresas al punto. Lo que menciono es que el alcalde no reconoce los niveles delincuenciales que está alcanzando en la capital del estado, pero sí... Como todos que niegan lo que está pasando. Ajá, ajá, y se enfoca en resaltar el trabajo coordinado que hacen los operativos con la policía militar, que pues hasta el momento en Guanajuato yo no hemos visto, pocos hemos visto, pues algún patrullaje con la policía, con los militares, se enfoca en resaltar el trabajo coordinado, pero pues no, 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 con trabajos, con trabajos que pues sí alcanza a señalar que no, que ya no son hechos aislados y que están trabajando en fortalecer la prevención en la ciudad, eso es lo que pues en pocas palabras responde el alcalde de Guanajuato. Correcto, Carmen. Bueno, pues tenemos la información completa, los hechos y también lo que opina la autoridad, que no se sale de la lógica que han venido manejando otros responsables de municipios. Escaparse un poco a la responsabilidad y a tratar de que sus policías estén más capacitadas para enfrentar lo que viene, porque bueno, esto parece una espiral, empiezan a ocurrir uno, dos, tres casos y al rato tenemos situaciones más graves. Tere, gracias y estamos pendientes también de tu seguimiento de lo que pasa en la Universidad de Guanajuato. Claro que sí. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Tere Segura desde Guanajuato Capital.